Con un recurso estatal de un millón de pesos en beneficio de 2.800 habitantes, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, inauguró la construcción de la cancha de usos múltiples ubicada en la colonia Iturbide de la localidad de Zacatonal, municipio de Tlaxco, la cual brindará mejoras significativas a la infraestructura deportiva de la comuna, fomentando la actividad física y la promoción del deporte. Hoy, por eso, el gobierno del estado ha volteado a ver a los 60 municipios y a Tlaxco en materia en obra pública, en lo que es infraestructura educativa y bienestar social, se ha invertido en Tlaxco 158 millones de pesos que están distribuidos en obras importantes para Tlaxco, en las escuelas, en los programas sociales y seguiremos apoyando al municipio. En este sentido, la mandataria recordó que actualmente Tlaxcala está viviendo un hecho histórico con la celebración del Campeonato Mundial de Vólibol de Playa 2023 y además, este año, se colocará la primera piedra del Centro de Alto Rendimiento de Apisaco, en donde se albergarán 33 disciplinas deportivas. En tanto, el secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, precisó que en este espacio se instalaron luminarias solares en la cancha, permitiendo contar con luz adecuada durante la noche para mayor seguridad de las y los usuarios. Los trabajos que se llevaron a cabo en esta obra fueron trazo y nivelación con equipo topográfico, corte en terreno por medios mecánicos, suministro y relleno con material inerte compactado y piso de concreto pero mezclado, así como también la colocación de estructuras metálicas, como son dos porterías multiusos. Con la nueva cancha de usos múltiples, el gobierno del estado brindará a la niñez y a la juventud un espacio seguro para que puedan desarrollar sus talentos deportivos. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.